El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, invitó a la Uso a un diálogo objetivo para llegar a una concertación por las protestas que se adelantan en las entradas de la refinería hace ya varios días. Nosotros los hemos invitado a que nos sentemos a dialogar, de hecho no compartimos la necesidad de hacer acciones que en últimas puedan ir en contra de los propios trabajadores. Yo les decía a algunos de los miembros de la Uso que estas actitudes han de alguna manera imposibilitado que mucha de la gente que estaba trabajando en algunos de los mantenimientos en Barranca recibieran su compensación que es absolutamente razonable y justa los días domingo. Esperamos que en algún momento podamos abrir un espacio de diálogo. Nuevamente nosotros, sin mediar temas de violencia, ni amenazas, ni intimidación, estamos listos a sentarnos. Agregó que en estas negociaciones la Uso está pidiendo que se cumplan acuerdos que no han sido pactados en la pasada convención. Hoy tenemos una protesta y pues en los últimos días por un tema puntual de interpretación jurídica sobre la manera de liquidar unos dominicales que son habituales o no. Si uno trabaja más de tres domingos en un mes, tiene el derecho a que se le compense y también recibir el descanso. Nosotros tenemos una interpretación que ha sido avalada por, digamos, la jurisprudencia. Si tenemos fallos en ese sentido, la Uso tiene una interpretación que es distinta. El directivo aseguró que en medio de este panorama que aún no se aclara, la empresa colombiana de petróleo se ha dejado al país billonarias ganancias.